Candice no solo hay una, es una policía única, comandante Renoir, y dos, una madre orgullosa, y tres, una amante empedernida, Candice Renoir, hoy, por AXM, descubre más en nuestra app, descárgala. Sé que no es fácil salir de nuestra zona de confort, pero te has preguntado, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? En Open English tenemos un 60% de descuento, para que este año aprendas un nuevo idioma y finalmente cumplas con tu meta de hablar inglés. Vamos, sal de tu zona de confort y haz que este año sea tu año. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com. ¿Quién dijo que no podías crear una mejor versión de ti? Nuevo Becerna Fit, científicamente diseñado para ayudarte a controlar tu peso al reemplazar una comida. Cámbia las reglas. ¿Por qué haces esto? Morir no es un crimen. Ayudar a las personas a morir te hace criminal. ¿Eso qué tiene que ver con lo que le pasó a ella? Todo. ¿Cómo puedo ayudar? Voy a morir. Quiero ir a casa. Creo que debemos estar en control de nuestra vida y muerte. Eso es libertad. ¿Seguro? ¿Para qué paciente? Ajá. Para mí. ¿Qué es lo que deseas que pase? La explosión de casos. Dispara la adrenalina. Tú escribes el final. Y conecta las mentes de nuestros equipos. Hay algo interesante. ¿Espera qué? Asesino en serie. Este es su número. Sí, voy a tomar esa pista y voy a investigar. Es lo que quería escuchar. En Edixen, todas las piezas son claves. Y este es mi equipo. Ya llegaste, te vamos a atender, te vamos a cuidar. La cirugía estuvo muy bien, fue un éxito. Clínica X, todos los lunes y martes, por Sony Channel. Hoy. Oye, no puedes salvar a todos. Espera, no lo hagas. ¿En serio te ves mal, Rafael? Ya. Me estás empezando a asustar. Estoy un poco cansado, ¿no es todo? Está bien. Balthazar, hoy. Después de Candice Ganuac, por EGIC Sound. Descubre más en nuestra app. Descárgala. Pero... Subtitle...